...ya está, bien doradita, hacemos las seis... ...vamos a poner después en el emplatado, ¿por qué hacemos seis? ...no es que vayamos a poner una por plato y nos vayamos a comer después una... ...no, no, no, no... ...es que vamos a poner después, aproximadamente... ...vamos a usar una y media por el emplatado... ...pero eso ya lo veréis después, todo tiene su porqué, todo tiene sorpresa... ...aceite, lo quitamos de aquí... ...siempre reutilizable, ya sabéis, una de las ventajas del virgen es... ...que soporta más tiempo, no dura más tiempo... ...las cocciones, las tortitas, las dejamos aquí un momento... ...y vamos a preparar nuestro plato, digamos ahora... ...el elemento principal, gastronómicamente hablando, que sería el salmón... ...el componente así, aunque nuestro producto estrella es el ultracongelado... ...vámonos aquí, ponemos la sartén al fuego que se vaya calentando... ...nos interesa que esté bien fuerte la sartén, mirad... ...salmón, vente conmigo, vamos a sacarlo de paseo... ...vamos a limpiar un salmón, muy fácil... ...si veis, cortamos aquí... ...más o menos por la mitad... ...vamos dando así... ...aquí... ...y llega un momento en que aquí hay unas espinas... ...pues las cortamos... ...aquí está... ...y aquí hay otras espinitas... ...que le vamos dando así para que se queden pegadas ahí... ...y no se vengan con nosotros... ...¿veis, esas espinas? ...ahí... ...ahí está... ...y ya tenemos una pieza de salmón aquí... ...y la otra podéis limpiarla así... ...o mirad, hay otra forma... ...que también se limpia a veces... ...vamos a hacer varias formas... ...que es justo por aquí encima y hacemos así... ...y se corta con el cuchillo enérgico... ...la que más os guste... ...se corta y ya está... ...quitamos... ...y tenemos otra forma... ...el inconveniente... ...pues mirad, el inconveniente es que si veis en esta... ...todas estas espinas que tenemos aquí... ...se nos quedan pegadas la carne... ...que es la otra forma que la que habíamos sacado... ...pero la que más os guste... ...ya sabéis que en Come del Hombre... ...no sólo queremos... ...conocer productos gastronómicos... ...productos de la despensa andaluza... ...sino también... ...pues diferentes formas de cocinar... ...las espinas del salmón no son muy buenas para el caldo... ...es importante... ...esta parte aquí se le quita... ...que es espina... ...la durita... ...aquí tocáis con la mano... ...aquí... ...y ahora mirad, el salmón... ...en casa... ...podéis probar... ...yo os confieso, yo lo hacía... ...que mi madre no vea los mojillos que pillaba... ...porque lo hacía con pinzas de mi madre de depilarse... ...y después mi madre, yo creía que la he lavado... ...y mi madre me decía... ...pero si esto huele, ha pescado... ...claro, porque yo creía que la lavaba... ...si tocas aquí con la mano... ...veis que el salmón tiene como unas espinas... ...que son las que hemos partido... ...veis, me las voy poniendo ahí para que las veáis... ...pues se van tirando... ...y esto es conveniente hacerlo siempre... ...si vamos a marinar salmón... ...si vamos a cocinarlo entero... ...porque son unas espinas como veis grandes... ...pero que son muy fáciles de quitar... ...dais con el dedo así, mirad... ...y ellas mismas, veis, salen... ...aquí justo, siempre en línea... ...una vez que localizáis la primera... ...de la cabeza, en sentido cabeza hacia la cola... ...localizáis la primera... ...y ya son muy fáciles de quitar... ...vaí dando así... ...y vamos dando aquí... ...pasamos, aquí no queda ninguna... ...y aquí repetimos, veis, hemos localizado la primera... ...y ya, no tiene más misterio... ...bueno, vamos a quitarla rápido... ...lo hacemos así... ...es como la quitamos los restaurantes... ...no vamos de una en una... ...sino, vamos tirando... ...incluso a veces te pones un... ...como una taza o un platito... ...con un poco de agua... ...y vas mojando las pindas... ...y se van quedando... ...las espinas en el agua... ...y no tienes que estar llevándolas en la mano... ...pero este es el momento, ya sabéis... ...el clásico momento en el que ahora entra alguien en la cocina... ...hombre, ¿qué tal, me alegro verte... ...cómo estamos, un placer... ...bueno, ya hemos quitado las espinas... ...pues mirad, vamos a quitarle... ...esta piel que tiene aquí el salmón... ...que esta parte ya sabéis que se llama la ventresca... ...que es la parte un poco de la tripa, por decirlo así... ...tienen mucha más grasa... ...pero son grasas, estamos hablando de pescados azules... ...aquí, quitamos esta parte final... ...esto veis, ya no sería carne, solo grasa... ...y vamos a cortar... ...bueno, le podemos quitar si queréis la piel primero... ...y lo vamos a cortar en tacos... ...por qué, mirad, los puntos... ...el salmón pasa un poco como el atún... ...cada persona tiene un poco como la carne de ternera... ...cada persona tiene su punto... ...a uno le gusta muy hecha, a otro le gusta muy poco hecho... ...entonces, yo lo vamos a hacer... ...y lo vamos a dejar en el punto... ...esto no es piel, si veis esta es una telilla... ...que tiene bajo la piel... ...lo vamos a hacer y lo vamos a dejar al punto... ...que más os gusta a cada uno en casa... ...y tiene unas pinitas, se la quedáis... ...venga, bueno... ...y entonces vamos a cortar por ejemplo aquí... ...por la mitad... ...vamos a cortar... ...yo creo que en tres, voy a cortar aquí... ...así... ...así... ...y esto igual... ...vamos a cortar aquí un poquito de ventresca... ...vamos a hacer unos taquitos, ¿veis?... ...taquito y este taquito... ...también... ...dos, tres, seis... ...venga, pues vamos a hacer... ...vamos a hacerlo en dos tandas... ...porque si no... ...me he lavado el momento la mano... ...si no corremos el peligro... ...que enfriamos, enfriamos la sartén... ...entonces vamos a marcharlo... ...y ahora además después... ...mientras se hace el salmón... ...le voy a pedir a mis compañeros... ...pero ahora dentro de un momento... ...que me pongan una foto... ...de una sidua... ...una miembro de la familia de cómetelo... ...de Martín Maldonado, Lola... ...que nos escribe mucho... ...pues nos ha enviado una foto... ...pero ahora en un momentito la enseñamos... ...mirad... ...aceite un poco... ...poquito... ...ahí... ...veis poquito aceite... ...virgen esta, eh... ...damos aquí, extendemos bien... ...ahí está... ...y ahora pongo un poquito de sal... ...aquí... ...y al salmón le va muy bien la pimienta... ...le vamos a poner su toque de pimienta... ...ahí está... ...y vámonos... ...directamente... ...vamos poniendo... ...para que se vaya cerrando... ...el punto de cocción... ...repito, el que más os guste... ...que después si lo pongo un poquito crudo... ...no penséis en casa... ...ay Enrique lo ha dejado crudo... ...no, no, es que a mí me gusta un poquito crudo por dentro... ...pero... ...vamos un poco... ...a jugar para todo... ...lo ponemos ahí tranquilamente... ...y ahora sí que aprovecho... ...y mientras se va sellando esa primera capa... ...le damos aquí la vuelta rápido... ...¿veis?... ...doradito, doradito... ...bueno, bueno, bueno... ...qué maravilla... ...vamos a ayudarnos... ...un poco... ...aquí, ponte ahí... ...el salmón además... ...a mí particularmente me gusta que esté bien hecho por fuera... ...bien doradito... ...para que la grasa... ...un poco... ...si no queda... ...a mí me resulta, eh... ...de opinión personal... ...a mí me resulta... ...como un poquito de... ...si no, grasiendo en la boca... ...y ahora sí, vámonos, vámonos... ...a nuestra pantalla... ...que nos está esperando Loli Martín Maldonado... ...que os decía antes... ...con sus empanadillas de pisto con bacalao... ...que vaya pinta que tiene... ...lo que pasa es que nosotros las hicimos en el horno... ...y ella nos comenta que las hizo fritas... ...no pasa nada... ...la cocina de Cometelo es un mundo libre... ...y también tenemos que mandar... ...fijaros qué saludo vamos a mandar, eh... ...cuidado qué saludo... ...mandamos un saludo a Leónides Martínez... ...que es un cocinero nacido en Cuba... ...pero que está cumpliendo misión en Argelia... ...y nos ve todos los días por el ordenador... ...y dice que no se pierde ningún programa... ...pues de verdad... ...bravo por vosotros que cumplís misiones... ...y sobre todo que ayudáis a las personas... ...algo tan sencillo... ...qué fácil es... ...vamos a ayudar a las personas... ...que suena fácil... ...pero lo que cuesta, eh... ...no me digáis... ...pues tenemos mirar el salmón... ...ahí tranquilamente haciéndose... ...ahora haremos la otra tanda... ...y le vamos a poner... ...unas cuantas gambas... ...la mitad... ...la otra mitad se la vamos a añadir... ...a los otros taquitos... ...aquí... ...y la gambas como no le hemos puesto sal... ...si le ponemos un pelín de sal encima a la gambas... ...y la gambas nada... ...como es muy chiquitita... ...por eso decía... ...prácticamente con el calor... ...que tiene ahí... ...con el salmón y la sartén... ...va a ser suficiente... ...pues familia... ...importante punto deseado... ...cada uno al salmón... ...la gambitas en el último momento... ...la crema que está aquí... ...y las tortillitas ahí... ...que las tenemos en su punto... ...último repaso y emplatamos... ...comenzar a freír las tortillas de camarones... ...y apartar sobre papel de cocina para que escurran... ...triturar las espinacas hasta obtener una crema fina... ...quitar la piel y las espinas al salmón... ...cortar en dados generosos... ...salpimentar... ...y comenzar a dorar al fuego... ...con un poco de aceite de oliva virgen extra... ...finalmente... ...añadir algunas gambas peladas a la sartén... ...el cliente puede tener la total confianza... ...de que nuestro producto es de calidad... ...ya que pasa todos los controles sanitarios... ...y que lo que va a comer en su mesa... ...es lo mejor de lo mejor... ...los productos que hay aquí en Chiclana... ...pues la motifarra que está muy rica... ...la longaniza también está muy buena... ...y la morcilla... ...bueno los chicharrones también son estupendios... ...tanto los grandes como los chiquititos... ...los chiquititos están más buenos... ...somos seguidores de tu programa... ...espero que prueben nuestros productos... ...y que les guste... ...un saludo. Muchísimas gracias... ...detrás de todo buen producto hay grandes personas... ...siempre lo digo... ...mirar tenemos el salmón ahí ya casi listo... ...hemos partido... ...las tortillitas de camarones por la mitad... ...y le damos un pequeño golpe... ...porque se nos quedarían si no frías... ...las tenemos apartadas y en frías... ...le damos un pequeño golpe para que coja temperatura... ...y ya está, aquí... ...se le daremos la vuelta antes de mañana seguro... ...ahí está... ...y vámonos, vamos a apartar... ...mirar el salmón... ...con cuidadito, yo lo aparto sobre... ...papel también... ...porque de esa forma... ...ya sabéis que el salmón... ...suele soltar un poquito de agua... ...entonces de esa forma habitamos... ...vente conmigo, ahí con cuidadito... ...vale... ...y esto igual... ...las tortillitas ya... ...con su toque de calentón ahí... ...le hemos dado su golpe... ...ahí está... ...amador se ríe... ...vámonos, ahí está... ...apagamos fuego... ...y nos venimos, mirad... ...el emplatado, aquí vamos a jugar un poquito... ...con la imaginación... ...vamos a sorprender a nuestros comensales... ...vamos, que esto nos lo sirven... ...una cena de gala... ...y decimos... ...qué bien hemos comido... ...pues vámonos... ...la crema, mirad, crema espesita... ...vamos a cubrir la base... ...bien de crema, eh... ...ponemos bien de crema aquí... ...ahí... ...venga... ...ponemos bien de crema... ...así, esas gotitas ahí que caen al lado... ...no pasa nada... ...se dejan ahí, no hay problema... ...siempre, si tratamos de quitar esas gotas igual... ...manchamos más el plato... ...y vámonos, ponemos... ...con cuidado... ...tres... ...uno... ...dos... ...y tres... ...aquí... ...y ahora mirad... ...esto ya me hace falta... ...qué cosa más curiosa vamos a hacer... ...en medio... ...vamos a poner las tortillitas... ...y esta que queda aquí... ...la ponemos así un poquito... ...para darle... ...en uno de ellos... ...un poquito de altura... ...ponemos... ...las gambitas que tenemos aquí... ...calientes, cuidado... ...por encima... ...gambita, gambita que te crió... ...le damos alguna así... ...en el contraste del plato que se vea... ...y ahora os decía la mancha... ...mirad lo que hace, no pasa nada... ...que te ponemos así, ¡pum! ¿Dónde está la mancha? ¿Alguien la ha visto? No, se ha ido por ahí... ...enseguida la cogemos... ...vámonos... ...esto afuera... ...le ponemos un toque fresco... ...también al plato... ...un poquito de tomatito... ...tomate cherry... ...le va a dar... ...colorido también... ...un tomate por ejemplo ahí arriba... ...y otro lo ponemos... ...en este lado aquí... ...vengo, ahí mismo... ...este sí... ...le quitamos aquí... ...y lo terminamos... ...con un chorrito... ...y un otro aceite... ...cuidadito para darle brillo... ...un poquito... ...ahí... ...y le damos brillo al plato... ...y vámonos... ...y plato... ...mirar eh... ...sirán como unas mil hojas... ...pero me voy a estar de pie... ...la hemos tumbado... ...hemos hecho... ...nuestro salmón... ...con gambas... ...con crema de espinacas... ...y la presencia además... ...de esa ultra congelada... ...tortillita de camarones... ...ya le damos su toque... ...un poquito... ...a ver... ...vamos a ponerlo bien... ...esto es como... ...entra a matar... ...hemos toreado... ...y ahora... ...le damos el toque definitivo... ...ya está familia... ...plato sencillo... ...ya habéis visto... ...que no nos hemos complicado... ...lo hemos hecho... ...en media hora... ...y nos ha sobrado... ...yo creo que un poquito de tiempo... ...pues nada familia... ...que os vuelvan un día... ...que paso listo... ...que no me podéis faltar... ...que seáis muy felices... ...cuanto más mejor... ...un tallito por aquí... ...otro tallito por aquí... ...familia... ...bienvenidos a cómetelo... ...vamos a disfrutar... ...de nuestra cocina... ...con ingredientes siempre... ...de aquí... ...y recetas... ...también de aquí... ...sobre todo con vuestra compañía... ...hoy mirad... ...normalmente tenemos productos... ...ya sabéis ingredientes... ...bien crudos... ...otras veces rescatamos recetas... ...pues típicas de algún lugar... ...pero en ocasiones... ...también nos centramos... ...en la buena industria... ...que hay en torno a la alimentación... ...en esta tierra llamada Andalucía... ...y es el caso de hoy... ...tenemos... ...productos ultra congelados... ...maravillosa cálida... ...aquí en las mejores mesas... ...con las que vamos a preparar... ...un salmón... ...receta muy sencilla... ...salmón con crema de espinacas... ...la crema... ...podemos usarla como crema... ...o también como salsa... ...pero lo importante... ...es lo primero... ...que nos vamos a nuestro destino... ...hablamos de Chiclana... ...en la provincia de Cádiz... ...en la popular población de Chiclana... ...de la provincia de Cádiz... ...visitamos una empresa... ...dedicada a la producción... ...elaboración... ...e investigación de productos... ...del mar ultra congelados... ...si bien esta firma... ...fue fundada en 1996... ...la tradición familiar... ...se remonta a los años 50... ...cuando el abuelo de esta saga... ...Sabino Vázquez... ...se dedicaba a la distribución... ...de congelados... ...ofrece preparaciones tan sabrosas... ...como el pescado en adobo... ...las tortillitas de camarones... ...de bacalao y de atún... ...o las sortillillas de mar... ...todas ellas... ...avaladas por el alto nivel de exigencias... ...en la selección de materias primas... ...y por el cuidadoso proceso de elaboración... ...que realiza esta empresa... ...en cada una de sus viandas... ...recientemente... ...han sacado al mercado... ...uno de los productos... ...que sin duda resultará... ...de gran ayuda en nuestras casas... ...un fondo para paellas y fideuás... ...que incluye el caldo de pescado... ...y el sofrito... ...por un lado... ...se hace un caldo concentrado... ...con agua... ...y trozos de gambas, chocos y tintorera... ...y posteriormente... ...se elabora un sofrito... ...a la manera tradicional... ...para finalmente mezclarlo... ...envasarlo en envases de un litro... ...y ultracongelarlo rápidamente... ...a 40 grados bajo cero... ...productos naturales... ...sanos y nutritivos... ...a los que se añade la gran ventaja... ...de su rápida y fácil preparación... ...claro que sí... ...sano, nutritivo y rápida elaboración... ...la industria de la alimentación... ...la verdad que en este campo... ...ha evolucionado muchísimo... ...en los últimos años... ...y en prácticamente... ...en casi todas las grandes superficies... ...en muchas tiendas... ...encontramos productos... ...de cuarta y quinta gama... ...que os preguntaréis... ...enrique, ¿qué son productos... ...de cuarta y quinta gama?... ...vemos ingredientes... ...y os lo cuento... ...tortillitas de camarones... ...tomate cherry, ajo... ...patata, puerro... ...comino molido... ...salmón fresco... ...espinacas frescas... ...y gambas peladas... ...pero no sólo tenemos... ...tortillitas de camarones... ...que es el producto que vamos a usar... ...ya precongeladas... ...ultracongeladas... ...sino también tenemos... ...mirar, pavias de bacalao... ...tenemos hortiguillas... ...tenemos croquetas... ...vamos, tenemos adobo... ...una gran variedad... ...que nos facilita muchísimo... ...el día a día en la cocina... ...pero importante... ...productos naturales, 100%... ...bueno, espinacas fuera... ...yo creo que le hemos quitado los tallos... ...hoy como comprenderéis... ...ya estaba quitando los tallos... ...porque no me le voy a lavar las manos... ...ya las tenía lavadas... ...pero bueno, algo que sí tengo que hacer... ...por si acaso... ...aunque lo tengo colgado... ...de un capotazo... ...porque... ...como no da el capotazo... ...a ver si me va a salir mal la receta... ...vámonos... ...vámonos, ultracongelados... ...vení conmigo... ...hola, ahí que nos vamos... ...yipi... ...vamos a empezar... ...lo primero... ...vamos a marchar la crema de espinacas... ...nos organizamos el tiempo... ...y vamos con lo que... ...más puede tardar... ...ponemos al fuego aquí... ...la sarténcita... ...en este caso cacerola alta... ...más que nada lo hago en cacerola alta... ...porque después lo voy a triturar... ...y es más cómodo aquí... ...importantísimo... ...ingrediente fundamental... ...oro líquido de Andalucía... ...aceite de oliva virgen extra... ...óleo estepa... ...que cuenta con los mejores expertos... ...en aceite y catadores... ...para conseguir... ...seleccionar las mejores aceitunas... ...y el mejor zumo en frío... ...para conseguir... ...uno de los mejores aceites de oliva virgen extra... ...del mundo... ...óleo estepa... ...ahí está... ...que se vaya calentando bien... ...las espinacas bien limpias... ...las tenemos ahí... ...la atacamos al puerro... ...quitamos un extremo... ...quitamos el otro por si acaso... ...la capa más exterior... ...la hacemos ahí... ...la hacemos un cortecito... ...un poquito más profundo... ...que si no... ...aquí no tenemos nada que hacer... ...y de esta forma veis... ...nos curamos en salud... ...siempre... ...si veis que... ...hay posibilidad de que por aquí... ...tenga tierra... ...la hacéis un corte en cruz... ...y miráis... ...esto ya la verdad... ...que viene bastante limpio... ...esto no hace falta... ...fuera... ...vamos... ...el aceite lo voy a poner... ...un poquito más suave... ...ahí está... ...y mirad... ...como vamos a triturar... ...vamos a hacer una crema... ...y después se va a triturar... ...simplemente le doy un corte por la mitad... ...para que tenga base... ...y vamos cortando... ...bueno decíamos antes... ...que os preguntaba... ...si sabíais lo que eran productos... ...de cuarta y quinta gama... ...mirad los productos... ...digamos que se pueden... ...clasificar de muchas formas... ...pues por su origen... ...se pueden clasificar... ...por sus ingredientes... ...pero hay una gama... ...digamos una clasificación... ...que se usa en cocina... ...que es otorgarles diferentes gamas... ...a los productos... ...y es muy sencillo... ...mirad los productos de primera gama... ...son quizás... ...los que los cocineros presumimos... ...que son los más apreciados... ...que es el producto fresco... ...totalmente fresco... ...verduras, frutas... ...carnes, pescados... ...eso es primera gama... ...es esta factura que me gusta más... ...después tenemos la segunda gama... ...en la segunda gama estamos hablando... ...de las conservas... ...de los productos en la tabla... ...segunda gama... ...la tercera gama... ...son los productos congelados... ...entonces... ...pues cualquier cosa que compréis congelada... ...pues imaginaros... ...las espinacas... ...pues si las compramos congeladas... ...son tercera gama... ...la cuarta gama... ...ya nos vamos acercando... ...a lo que nos interesa... ...la cuarta gama... ...hablamos de productos... ...que han sufrido alguna manipulación... ...imaginaros, compramos... ...¿no habéis comprado alguna vez a lo mejor... ...porque os sale mejor de tiempo... ...las verduritas de la ensaladilla... ...ya cortadas... ...pues eso... ...compramos... ...la patata pelada... ...muchas veces se vende la patata cortadita... ...chiquitita... ...eso es... ...cuarta gama... ...y la última... ...que es la quinta gama... ...que es el caso... ...por ejemplo... ...de la mayoría de los productos... ...que tenemos aquí... ...son productos que ya... ...han sufrido un proceso de cocción... ...una transformación... ...y están congelados... ...en su mayoría... ...no tiene por qué siempre... ...imaginaros, una pizza que compráis para meter... ...es un producto quinta gama... ...son productos que sólo requieren un pequeño golpe... ...de calor... ...para que estén en su punto... ...o bien fríedora... ...o bien horno... ...pues eso es la quinta gama... ...lo que es la cocina elaborada... ...pues ya sabéis la gama... ...de la una a la quinta... ...vamos a poner... ...hemos puesto... ...el puerro... ...hemos puesto ajo... ...venga, vamos a poner un poco de patata... ...la patata le va a dar cremosidad... ...bien, a nuestra salsa... ...o a crema... ...le podemos llamar de las dos formas... ...le podemos dar un uso... ...que lo queréis como... ...nosotros ahora lo vamos a usar como... ...una crema... ...pero acompañando al salmón... ...pero que si queréis se puede hacer al revés... ...podéis hacer una crema de espinacas... ...y que sea el salmón... ...unos daditos de salmón sólo... ...los que acompañen a la crema... ...o unos picatostes por ejemplo... ...controlando... ...ahí en el juego que no se nos vaya... ...venga... ...vamos, esto aquí... ...y esto... ...vamos a tirar... ...la patata le doy... ...nada, un poquito debajo del agua... ...ahí... ...y como vamos a triturar... ...pues ya sabéis que no tiene mucho misterio... ...el corte... ...cortamos así... ...lo que si os interesa... ...si estáis en casa... ...es no cortarla muy grande... ...para que la patata se cueza antes... ...si la cortamos... ...buf... ...digamos en un dado bastante grueso... ...tardará mucho tiempo... ...en cocerse... ...aquí está... ...patata para adentro... ...ahí... ...y patata para adentro... ...un puerrito aquí fuera... ...venga, está bien... ...vámonos... ...vamos a menear... ...bueno, bueno... ...prácticamente dos recetas en una... ...eh... ...porque el salmón ya... ...o tres... ...el salmón a la plancha sería un plato... ...una cremita de espinacas sería otro... ...y las tortillitas de camarones que vamos a usar... ...otro tenemos, vamos... ...ponemos... ...un toque... ...de comino... ...le pongo aquí... ...que le va muy bien... ...bien de comino, que me gusta a mí ahí... ...esto fuera... ...y vamos a añadir las espinacas... ...le hemos quitado... ...la mayor parte de los tallos... ...no hace falta quitarle todos los tallos, eh... ...si queda alguno... ...vamos a triturar, o sea que no hay problema... ...esto fuera... ...mezclamos bien... ...importante... ...la espinaca tiene mucha agua... ...tiene muchísimas propiedades... ...pero entre ellas... ...la presencia de agua... ...por lo cual es buena para las dietas de control de peso... ...significa que ese agua... ...en cuanto la estemos salteando... ...se va a ir, va a perder... ...lo vais a ver ahora mismo... ...va a perder volumen... ...se va a quedar en muy poquita cosa... ...entonces lo meneamos siempre un poquito antes de echarle el agua... ...porque como llenemos... ...o cubramos con el agua necesaria... ...cuando la espinaca todavía está con mucho cuerpo... ...echamos más agua de la cuenta seguro... ...mirad ahora, mirad que poquita espinaca se ha quedado, ¿veis? ...poquita cosa... ...entonces ahora sí, tranquilamente... ...nos venimos un momentito... ...y llenamos de agua... ...nada... ...cubrimos un dedo por encima de la espinaca... ...ahí está, con eso... ...suficiente, ¿por qué? ...siempre os lo comento cuando hacemos crema... ...o cuando hacemos salsa... ...es más fácil... ...que empecemos a triturar... ...veamos que está muy espeso... ...y decimos, un poquito más de agua... ...y ya está, no hay mayor misterio... ...que si nos pasamos es más complicado... ...ponemos sal... ...y muy bien, le va también a las espinacas... ...su toque de pimienta... ...y ya tenemos nuestra crema marchada... ...no tiene más misterio... ...la dejamos hervir unos minutos... ...hasta que la patata esté blanda... ...y en ese momento trituramos... ...en 15 minutos, 10-15 minutos... ...tenemos esto terminado... ...fuego medio-alto, no muy fuerte... ...hacemos el primer repaso... ...y seguimos con nuestra recera... ...quitar los tallos a las hojas de las espinacas... ...y reservarlas... ...trocear el blanco del puerro... ...y comenzar a rehogarlo... ...con los dientes de ajo laminados... ...agregar la patata pelada y troceada... ...incorporar una pizca de comino... ...las espinacas... ...cubrir con agua... ...salpimentar... ...y dejar cocer a fuego medio... ...unos 15 minutos... ...nuestros productos están enfocados... ...para la hostelería... ...se hacen con materias primas de primera calidad... ...y de forma totalmente artesana... ...descongelarlos... ...y sacarle el hueso del medio... ...y ya salen tres trozos... ...y esos trozos pues hay que... ...hacer la tira... ...para la masa de las tortillitas... ...utilizamos dos clases de harina... ...la harina de garbanzo... ...y harina de trigo... ...para que le dé más textura... ...y más sabor... ...mira... ...freímos las tortillitas... ...aceite calentito... ...no hace falta cubrir con mucho aceite... ...importante que las sartenes... ...tienen que ser un poco antiadherentes... ...porque si no corremos el peligro... ...que la tortillita... ...se nos quede pegada abajo... ...vamos a freír cuatro... ...y ahora freímos el resto... ...ahí tranquilamente... ...nos vamos a preparar para apartar... ...ya sabéis... ...es un consejo siempre que solemos dar con los fritos... ...un poquito de papel... ...para que escurra... ...y un poco el exceso de aceite... ...que nos puede traer... ...pues lo suelta aquí en el papel... ...y no después no lo comamos... ...que si no después... ...es la típica digestión esa que decimos... ...estí como... ...un palagao tal... ...por el aceite... ...se nos llena el aceite de estómago el aceite... ...y va a decir... ...se nos llena el aceite de estómago... ...también me puede ser... ...cuesta más trabajo... ...pero puede ser... ...vámonos... ...lo vamos a ir poniendo tranquilamente... ...se vaya haciendo... ...le daremos una vuelta... ...y mientras tanto lo que vamos a hacer... ...si os parece... ...es ir triturando... ...nuestra crema... ...sencilla, fácil... ...vámonos por aquí... ...importante... ...es opcional... ...podéis... ...pasarla o no pasarla por un chino... ...hay un poco cada uno... ...con forma a su gusto... ...yo soy partidario de triturarla mucho... ...tranquilamente... ...la inclinamos así un poco... ...para que sea más fácil... ...la trituramos, la trituramos... ...y de esa forma... ...se nos va a quedar un poco... ...todo el sabor ahí dentro... ...no se va a quedar nada en el chino... ...y una vez que la trituráis... ...es importante... ...tenéis que dejarla en el fuego... ...cuando trituréis salsa... ...después es aconsejable... ...si es en caliente... ...después pasarlas al fuego... ...eliminamos el aire... ...las burbujas de aire que se le quedan dentro... ...y así nos dura más tiempo la salsa... ...tarda más tiempo... ...digamos, tarda menos... ...más tiempo fermentar... ...eso ya está... ...un momentito... ...tú ahí sin moverte... ...importantísimo, no te muevas... ...vamos a darle la vuelta a las tortillitas... ...mira, mira, mira, mira... ...qué pinta... ...el problema de esto es que uno... ...ahora la pone ahí en el plato... ...y a ver quién es el listo... ...que aguanta hasta el final... ...sin cogerle un pellizquito... ...va por ti... ...estás en casa... ...intentando ir cogerlo... ...bueno pues familia... ...no tiene más misterio... ...muy sencillo... ...tortillitas, veis... ...de camarones fritas... ...por ambos lados... ...las vamos a apartar aquí... ...y la crema de espinaga... ...que la estamos pasando... ...y ahora la dejamos al fuego... ...que vaya reduciendo... ...hacemos si os parece... ...nada, un minutito... ...y estamos de regreso... ...una pausa y un minutito... ...estamos aquí... ...el wishes... ...el ...el